Música Para frutería mi Solín, de Genaro Solín y Juan Solín Música Vamos a la cumbia, cumbia tira, cumbia de mi tierra Música Vamos a bailarlo, oh, Jorge Chávez Música Fotogrupa Corazón Serrano Arriba Grau Música Música Para Jaime, Lorenzo y José Maya O el Flamio Castillo, la gente Música Del kilómetro 60 Música Un abrazo Para Aldo Aldo Music Música Yes, producciones Y las bandas Arriba la bandida, arriba, arriba Esa banda Y ese cuero Como suena Así Música Música J-C Música 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 Y para todos los bailadores 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 Y para todos los bailadores